Hola, mi nombre es Patricio Ahumada Quesada, Chef Instructor de Duo Cusé. En esta ocasión realizaremos peras confitadas al vacío. Los ingredientes para las peras confitadas al vacío son Oporto Azúcar Peras Limón Y mantequilla Una vez peladas y cortadas las peras Introducimos todos los ingredientes dentro de la bolsa de vacío Sellar la bolsa al vacío al 99% Llevar la bolsa al termocirculador a 85 grados Celsius por 25 minutos previamente precalentado Disponer las peras sobre pocillo de postre Respetando la temperatura de refrigeración Acompañando con parte de su jugo Después de haber montado nuestras peras confitadas Es importante mencionar que después de cocinar nuestras peras en el termocirculador Fueron enfriadas por 10 minutos en abundante agua fría Fueron enfriadas por 10 minutos en àmbra Fueron enfriadas por 10 minutos en las peras Levar la bolsa al menudo en lasta Unificato Unificato